Entonces, bueno, hasta ahora ya vimos eso. Ahora, lo que vamos a hacer es diseñar funciones que utilicen estructuras. Entonces, primero, el contrato que hay que considerar, las estructuras como entrada o salida de la función. Debe tener en cuenta que los campos contienen, que campos contiene la estructura que se desea trabajar. Esto hay que corregirlo. Esto ya es problema, es make, guión, ¿qué? ¿Nombre de la? Estructura. Esto hay que, voy a ponerle la marquita de corrección, que no se me olvide. Bien, y utilizar estructura guión, ¿qué? Campo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que yo había mostrado ahora. Entonces, miremos este ejemplo. Usando la estructura de datos personas, diseño una función llamada actualizar datos, que recibe un número, una estructura de datos persona y un símbolo. ¿Y cuál sería la salida? La salida es una estructura tipo datos persona. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Esta función se la voy a explicar y luego hacemos otra. Si el número es 1, cambia el nombre de la persona por el símbolo ingresado. Si el número es 2, cambia el apellido de la persona por el símbolo ingresado. Si el número es 3, cambia el correo de la persona por el símbolo ingresado. Y la función retorna la información de la persona actualizada. Entonces, acá está hecho, ¿cierto? Pero solo voy a robarme el de datos persona. Datos persona que tiene. Déjenme ver. Esto está acá arriba. ¿Cuál es datos persona? Aquí está. Entonces, vamos a hacerlo en Dr. Racket. Entonces, vamos para acá. Voy a copiar la estructura. Ya luego les coloco un ejercicio a ustedes. Entonces, datos persona, define, struct, datos, persona. Luego, ¿qué viene? Luego viene, nombre, apellidos, email. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, se va a diseñar una función que tome una estructura, datos persona y un símbolo. Y, ah bueno, un número y un símbolo. Si el número es uno, se cambia el nombre de la persona. Si el número es dos, se cambia, ¿qué? El, el, el apellido. Si el número es tres, se cambia, ¿qué? También coloquemos, en otro caso, se cambia el, el apellido. ¿Estamos ahí? Bien. El email. Entonces, vamos a diseñar esta función. ¿Qué es lo primero que vamos? ¿Qué es hoy? ¿Qué más? Contrato. Voy a llamar, actualizar, persona. ¿Qué recibe qué? Una persona, un datos persona, perdón. Recibe un número y un símbolo. Y nos retorna un datos persona. La salida es una estructura del mismo tipo. ¿Sí? Ahora bien. Vamos con la, con la descripción. Esta función permite actualizar los campos de una, de una, de un datos persona. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, voy a llamar, actualizar persona. ¿Cierto? Voy a definir un par de personas, ¿vale? Entonces, define persona. ¿Qué le ponemos? Make, datos, persona. ¿Qué nombre le ponemos? Pedro, apellido. Pedro, Pérez, email, pedro, arroba, pedro, punto, com. Vamos a definir otra persona. Define, persona B, make, datos, persona. ¿Qué le ponemos? ¿Cuál? Andrés, apellido. Sánchez. Y andrés, arroba, andrés, punto, com. Pero voy a definir otra persona. Bien. Ya ahí. Entonces, actualizar datos persona. Recibe una persona. ¿Cierto? Recibe un número. Y recibe un símbolo. Eh, bueno. Aquí me equivoqué. Estos deben ser símbolos. Estos deben ser símbolos. Los símbolos no aceptan, son espacios, ¿no? Tengan eso presente. Hay que corregir eso aquí. Símbolos. Bien. Bien, muchachos. Entonces, si cambió uno, ¿cierto? Persona, eh, le voy a cambiar. Ahora, ¿cuál es el nuevo nombre? Niño. Ok. Entonces, eh, vale. Esto nos tiene que dar como respuesta lo siguiente. MateDatosPersona va a ser niño, pérez, pedro, arroba, pedro, punto, com. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos debe dar eso. ¿Por qué un MateDatosPersona? Porque es una estructura tipo DatosPersona. Bien. Luego viene actualizar Persona, Persona B, Persona B, 2, y le ponemos Delgado. ¿Cómo queda? Andrés Delgado y Andrés, Andrés.com. Voy a ver algo antes de embarrarla. Esperen, yo miro algo. Tengo como duda. Ah, sí, sí se puede. Bien. Entonces, vale. Nos falta un ejemplo más, ¿no? ¿Cuál ejemplo nos falta? El de actualizar datos Persona. Actualizar Persona, perdón. Persona A o B. A. Tres, cualquier número. Tres, tres, cualquier número. ¿Qué correo le ponemos? Pedro, arroba, perez, punto, com. Bien. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo queda la persona, muchachos? MateDatosPersona. ¿Cómo queda la persona? Pedro, perez, y lo que cambia es él. Pedro, perez, el correo. El correo. ¿Cierto, muchachos? Vale. Ya he puesto bastantes ejemplos. ¿Pero perez, Pedro, por tiño, ya puede correr? No, pero es cuando lo pone. Lo pone por uno. ¿Pero perez, ya lo pone por otro? No, porque la variable no cambia. La variable no puede cambiar. No. Esta variable personada y personada y eso realmente nunca cambia. No, sí, pero... ¿Esto no puede cambiar el nombre a variable? Pero, sí. Pero esta función solo retorna esto. Él no puede cambiar la variable. La variable no cambia. Las variables aquí no tienen estado. No es como la respuesta. Es la respuesta. Sí, es cuando no cambian. O sea, las variables aquí no cambian, realmente. En base de la igualdad, está asignado de variable. Sí, exactamente. El dato nunca va a cambiar. Personada siempre va a hacer esto. Lo que podemos hacer es dar esa respuesta. Entonces, muchachos. Define. Actualizar. Actualizar persona. Lo llamamos así, ¿no? ¿Qué recibo? ¿Qué recibo? Una persona. Un número y un símbolo. ¿Vale? ¿Qué entraría yo a hacer? Él dice que si el número es uno, hago esto. Si el número es dos, hago aquello. Un condicional. Primera pregunta. Si el número es igual a uno, ¿qué hago? Que cambia el nombre, ¿cierto? Entonces, aquí viene el truco. Este sí se los voy a dar. Vamos a hacer un make datos persona. Ahora, ¿cuál es el primer dato? El nombre. Entonces, dice cambia el nombre. Entonces, metemos el símbolo. ¿Cómo? Y entonces, aquí falta el apellido y el mail. ¿Cómo los obtenemos? Llamándolos. Correcto. Sería datos persona, guión, apellido. ¿Pero de quién? De la persona que ingresa. De perro. ¿Sí ven? De esta. Esta es la persona que ingresa a la función. O sea, este es el dato que ingresa a la función. De perro. Luego viene datos, persona, guión, email. ¿De quién? De perro. Si ven, alguien de allá atrás me explica por qué hice esto así. ¿Qué acabé de hacer ahí? Como están tan callados, lo voy a hacer a modo dictadura. El muchacho de rojo, el de gafas. Cuénteme qué acabo de hacer ahí, en palabras propias. Tú eres el único rojo, muchacho. Bueno, es como violeta, más bien. Entonces, cuénteme. Y habla duro para que lo escuchemos. ¿Qué acabé de hacer ahí? Porque el nombre ahora va a ser lo que entra. ¿Qué es lo que entra? El símbolo. ¿Sí? Eso es lo que entra ahora. Ese es el cambio que se va a hacer. Ahora, usted me dice, pero profe, ¿por qué toca hacer esto? La estructura toca volverla a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que volver a hacer la estructura? Dígame. Porque podemos cambiar la variable. Entonces, nos toca volver a hacer la estructura. ¿Cómo volvemos a hacer la estructura? Creándola. Creándola de nuevo. ¿Yo aquí qué hice? Muchachos, cuando definí persona, ¿qué hice? Creé una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me dicen, ¿por qué no es de persona? Recuerden que en las funciones solo se trabaja lo que entra en ellas. Miren acá. O sea, nosotros solo trabajamos lo que se entra en ellas. ¿Qué es lo que entra en ellas? Una persona que la llamé per. Un número que lo llamé num. Y un símbolo que lo llamé sim. No puede trabajar con nada de afuera. ¿Sí? Nada de variables de afuera. Si usted me coloca aquí persona a, ¿qué pasa? ¿Por qué estaría mal? Persona a, sí, ahorita la voy a definir igual. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es el problema con eso? Que no se puede cambiar. ¿Está fuera de la función? No, el problema es que si meto persona B, ¿qué va a pasar? Si yo ingreso persona B. ¿Me tocaría volver a seleccionar para la persona B? Solo tomaré los datos de la persona B. ¿Sí me siguen? Únicamente en las funciones, regla de oro. Pero, trabajen únicamente con las variables que tiene la definida en la función. No vayan a trabajar con nada afuera porque puede pasar ese tipo de cosas. Es una de las normas más comunes. Entonces, yo le doy el ejemplo con la persona A. Entonces, lo que hace el estudiante es colocar persona A. Y eso está malo de una. ¿Por qué? Porque no permite que a la función le ingrese. O sea, usted puede ingresar cualquier persona, pero siempre que datos va a tomar. ¿Dónde la persona? Ah, ¿estamos ahí? Entonces, muchachos, siempre, siempre en el diseño de funciones, solo utilicen los datos que ingresan aquí. Ya cuando tengan más práctica, pues ya eso va a ser natural y uno ya puede coger cosas de afuera sin problema. Pero por ahora, únicamente, la recomendación es únicamente utilizar ¿qué? Los datos de aquí. Ya cuando cojan más costumbre, ya pueden hacer de coger afuera, ya hay ningún problema. ¿Sí? ¿Vale? ¿Estamos allí, muchachos? Ya la otra semana ya es su primera prueba. ¿Sí? Ya es una primera prueba. Y espero, pues, que ya para el parcial les vaya, por lo menos el ejercicio básico lo haga. ¿Sí? Bien, muchachos, ahora van a ayudarme ustedes a hacer el segundo condicional. ¿En el segundo condicional qué cambia? El 2. Entonces voy a hacerlo a modo dictatorial. El muchacho que está detrás del de gafas, usted, me va a decir qué hago aquí. Quiero cambiar, en un 2 yo cambio el apellido. Entonces, ¿qué haría yo? Sí. Ajá. El apellido es el que quiero cambiar ahora. O sea, en la primera cambié el nombre, ahora cambio el apellido. Datos personas. Y un nombre, persona, y aquí es donde cambio el apellido. Lo que ingresa es lo que yo voy a cambiar. ¿Sí? El nombre, ¿qué pasa con el nombre? El nombre se queda igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a cambiar? Es el apellido. Y finalmente coloco el email. Y está allá. Miren que la estructura se reconstruye y se toman datos de la estructura para reconstruirla. Cuando ustedes le piden cambiar algo en una estructura, ¿tienen qué? Tienen que hacer qué, muchachos. Tienen que crearla de nuevo, reconstruirla. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, seguimos. Sigue otro caso. ¿Qué hago en otro caso? Entonces, datos, persona, nombre. May datos, persona. Persona, nombre, per. Datos, guión. Persona, guión, nombre. De per. Luego, ¿qué viene? Datos, guión, persona, apellido, per. Y finalmente, el símbolo. El símbolo. ¿Sí? Y ya se reaiga. Ahí ya he terminado el diseño de la función. Entonces, cuando ustedes les pidan cambiar cosas en estructuras, es una combinación entre el make y los extractores. ¿Sí? Que son esos. O sea, nombre de la estructura, guión, campo. Es una combinación de él. Ya estos ejercicios tienen la combinación de los dos conceptos que vimos. ¿Sí? Pilas con esto, muchachos, porque en el parcial yo abuso este tipo de ejercicios. ¿Sí? Porque son los que reúnen todo. ¿Sí? O sea, este tipo de ejercicios reúne la creación y la extracción. ¿Sí? Reúne ambas cosas. Entonces, allí ya, muchachos, ya lo que he hecho es, reconstruir la estructura cambiando el dato que yo necesito. Ahora, ¿qué falta? Probar. ¿Cierto? Entonces, vamos con pruebas. Ahora sí, voy a hacer las respectivas que hay. Entonces, yo voy a copiar esto y le quito los paréntesis, para mí es más fácil. Entonces, hago las definiciones. ¿Y lo hago con quién? Con. Check. Expect. Entonces, ahí está. Bueno, debo cerrar acá. Me falta cerrar. Aprovecho, copio y pego. Más fácil. Voy a copiar y pegar acá. Entonces, actualizar datos persona. ¡Ah! Acá. Acá. Luego el otro es en actualizar datos persona. Y esto sube. Esto le ponemos un paréntesis de más. Y esto sube. Recuerden que el chespe tiene el llamado a la función y la respuesta esperada. Le coloco un paréntesis de más para cerrar. Y lo subo finalmente. Y lo subo finalmente. Ahí está. ¿Sí? Están los llamados. ¿Y lo qué? Espera. ¿Estamos ahí? Vamos a ver ahora, muchachos, qué pasaron las pruebas. Apellido. Hay un error. Déjenme ver la estructura. ¡Ah! Es que no es apellido, sino... Apellidos. Apellidos. Me tocaría cambiar solo aquí nomás. O cambiarlo arriba lo más fácil, la verdad, ¿no? La S ya. Y ya, pues sí. Entonces, vamos a darle a ejecutar. Y ahí van a dar que todas las pruebas están bien. Todos los tres test han pasado. ¿Estamos allí, muchachos? Entonces, a continuación, a ustedes les voy a poner un ejercicio con respecto a esto. ¿Vale? Voy a pausar la grabación aquí y luego solucionamos el ejercicio.